y hola qué tal amigos de parche motero cómo están amigos en el día de hoy nos encontramos aquí en el autódromo de tocancipá como lo pueden ver es un día de práctica vamos a montar en la supermotard está ahí atrás tenemos la xt 660 supermotard y tenemos una recencia entonces vamos a hacer ahorita unas pruebas vamos a hacer un par de ochos vamos a hacer un poco de práctica vamos a ver si hacemos un vídeo para explicarles cómo hacer unos ochos y demás entonces ya nos vemos yes i me me i me 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 a es es las las otras las 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 Música 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 Ahorita vamos a tener una candeleada, miren esta hermosa Street Fighter y va a correr contra la R6 contra la R6 entonces vamos a ver, vamos a ver, pero antes quiero mostrarles unas motos que vimos están geniales, entonces vean, vean esta belleza de motos Música 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 Tenemos a Palomino de P2R, si quieren saber qué es P2R, quédense en el video y ahorita les vamos a explicar. Y viene Henry, ahí va. Van a salir a la pista, van a calentar un rato y vamos a hacer unas tomas bien bacanas. Y ahí va Alex. ¡Sí! ¡Venga! Su segunda salida en la XT660 Supermotard. Como ustedes ya sabían, él tenía antes una R6. La salida pasada no había alcanzado a tocar rodillas mientras se acostumbraba a la moto. Como esta moto es más alta y su centro de gravedad es diferente al del R6, entonces siempre cuesta un poco cogerle el tiro. ¡Vamos! 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 No, 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 no. 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 No, no.